Bien gente, pues en el video de hoy gente, en el video de hoy vamos a hacer un tos contra mi nuevamente Vamos a esperar que entren los chicos y nada, esperemos, esperemos Y no se, y no se la guie mucho eh, esperemos y no se la guie mucho Muy bien, falta, falta alguien por entrar gente, falta alguien por entrar Pero les dije que una vez que corriera me dieran 15 segundos, me dieran 5 segundos perdón Para poder irme gente Yo creo que ya, eh, ya nos vamos no, yo creo que ya nos vamos, ya le vamos a meter Así que nada, esperemos no me alcance, no quiero voltear la cámara para atrás Para evitar pues eso mismo no Lagazo No llevaba la tracción 4x4 men y ni me había dado cuenta Joder, otra vez lag METE EL EMG PORQUE TE QUEDAS La ventaja de este carro que corre mucho La desventaja que está un poquito bajito La desventaja Vamos a hacer como que eso no pasó Una disculpa por eso Pero bueno Es que el lag, el lag tampoco me ayuda mucho gente El lag tampoco me ayuda El lag no me ayuda pues Lo bueno que este carro una vez Estando en su cabina Le pueden meter muy, muy recio, muy recio Y así no me van a alcanzar gente ¿Cuánto tiempo tenemos que sobrevivir? Yo diría que unos 10 minutos Así que vamos a ver que tal nos va Vamos a hacer la del puente otra vez A ver que A ver que pasa por aquí Nos le alcanzamos a ir ahí al Nos le alcanzamos a ir ahí al BTR gente Nos le alcanzamos a ir Y bueno vamos a ver que tal Aquí no estoy acelerando a fondo Porque no quiero agarrar las curvas así muy Muy en subida Pero bueno Este carro tiene una peculiaridad Diría yo Y es que Con carga es demasiado lento Pero sin carga Es Muy rápido Ya se va a hacer de noche No me No, no, no Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Quién se anima Quién se avienta Y así Ya salió el John Ay hijo de su El Raúl también se unió a la fiesta Gente Claro que sí El Raúl también se unió a la fiesta No puede ser Y me va a tocar manejar En lo oscuro No es lo peor Es lo peor Es lo peor Que me va a tocar manejar Recargamos un poquito de gas Quiero subir el volumen El brillo Por estar subiendo el brillo Ya me ando Ya ando perdiendo gente No puede ser Y sé que ahora Sí van a encender las luces Para causarme lag Y los menes Sé que ahora Sí van a encender las luces Para causarme lag Porque son unos Son Unos Como lo diré Para que no suene tan mal Son muy Son muy Ay como lo diré O sea Hay una forma de decirlo Pero obviamente Pues va a sonar feo Lo bueno que ya está amaneciendo Ya está amaneciendo gente Muy bien Por ahí va Por ahí va uno con torretas No, 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 no Ese es un oruga Ahí va una Ahí va el auto oruga Intentándome parar Pero la ventaja Que yo tengo con este carro Es que es un deportivo Pues es un Subaru Es un Subaru Gente Si me entienden Y es muy veloz Es demasiado Demasiado Veloz A ver A por acá Viene la federal Hasta por Hasta por atrás Del árbol Pasé Y este carro Digamos que no es el No me joda No, lagazo Lagazo No, 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 no Este carro Digamos que no es el Adecuado para Para andar Entre las montañas ¿Saben? No es el carro Adecuado para andar Entre las montañas Pero bueno Ahí, ahí vamos No, no estamos No estamos No estamos Haciendo tan, tan mal Eso sí que lo que pasa Con este carro Que tengo que dar Los giros Pero muy, muy Tengo que dar Los giros Muy Eh Muy lento Porque me puedo Caer No me ha ido tan mal Me ha ido medio Medio bien Digámoslo así Lo que sí que temo Quedar boca arriba Gente Porque le voy a tener Que dar a la base Si quedo boca arriba Y no le quiero dar A la base Muy bien Gente Recordarles Que me acabo de crear Un canal de Hot Wheels Ahí para todos los que Todos los que les gustan Otra vez No Ahí para todos los que les gustan Los Hot Wheels Me creé un canal En específico De eso Y pues nada Ahí Ahí para los que les gustan Los Hot Wheels Pues Pues ya saben ¿No? Hijos de eso Con que mi llanta trasera Agarre tantita tracción Ahí está 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 Muy bien Muy bien Gente No me pregunten Cómo le hago Para manejar Con algo de precisión Bueno No es mucha precisión Que digamos Pero Saben Es mucha presión La que tengo En este momento Me gustaría hacerlo Con 10 jugadores Pero no todos Estaban disponibles Aunque Qué chido Estaría hacerlo Con 10 jugadores Yo diría Vamos a hacerles Una Espero no Espero no Fallar aquí Pero bueno Ahora John Muy bien Estamos subiendo Por aquí Muy rápido Lo que sí Que no me quiero Quedar atorado Por favor Porque Alcanzamos Sí Alcanzamos Alcanzamos Ay 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 Rebotó Muy No 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 Todavía Lo recuperamos Todavía Lo recuperamos Algo Lo alcanzamos A recuperar Lo que sí Que no quiero Ir por terreno Estoy tratando De sacarle Estoy tratando De sacarle Vuelta A A lo que son Desniveles Porque yo Soy muy propenso A quedarme A toroco En este carro Pero bueno Les aseguro Que si estuviera El Josué Y el Tony Me darías Más complicado Con el Josué Y el Tony Hola Raúl Qué rollo Joder Ay No Puede No 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 Puede Bueno, después de todo Creo que aguantamos los 10 minutos O casi No estoy muy seguro Pero creo que casi aguantamos los 10 minutos Son 13 minutos Llevamos 13 minutos de grabación, gente Y pues Como les digo, llevamos 13 minutos de grabación Y más o menos a los Más o menos a los Dos minutos empezamos la carrera Pero bueno Les voy a dar la victoria a ellos Aunque me defendí bastante bien Y mi carro también me ayudó bastante Gente, no creen que no No es lo mismo traer Este carro a un Velaz Pero como les digo, mi carro me ayudó Mucho, gente Me ayudó mucho mi carro Me ayudó mucho, entonces Pues de todos modos la victoria Se las doy a ellos Y ya saben, gente Si les ha gustado el video No olviden suscribirse Y darle un potente like, gente Claro que sí Un saludito a Harold Digo, un saludito al gemelo hacker Un saludito a Vicente A Moisés A John A Raúl A A Augusto El no que Tiene Tenía bastante sin salir en un video Pero por fin Pero por fin Ya vino el Mena Ya vino por fin el Mena A ayudar Aquí ya nomás estoy Aquí ya nomás estoy Aquí ya nomás estoy jugando contra ellos Pero bueno Un saludito a Harold A Vicente A Augusto John Moisés Gemelo hacker A quien más A quien más A quien más Y siempre se me olvidan algunos Pero Siempre se me olvidan algunos, gente Lo siento No me acuerdo de alguien más Pero bueno, gente Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Yo soy MG Me voy despidiendo Y los veo en otro video, gente Chao, chao Chao